La cita fue en el salón Gran Paraná de Casinos del Litoral y todos los alumnos de Sergio Casco, de su taller Incanto, se presentaron esta noche. Espectacular, los chicos la verdad hicieron un trabajo encomiable, me dejaron súper feliz a mí y a toda la gente que estuvo presenciando y deleitándose con el show y con el crecimiento de cada uno de ellos. ¿Qué es Incanto? Incanto es un taller musical que invita a toda la gente que quiera aprender a entonar, a cantar, a afinar, conocer canciones, el repertorio, la técnica vocal, la interpretación de las canciones, a acercarse y comenzar. Hay gente que lo hace por hobby, hay gente que quiere triunfar, hay gente que le quedó en algún momento de la vida pendiente a probar con el canto. Hay chicos, hoy estamos en una era donde el arte nos predomina y nos mueve a que nuestros hijos aprendan, se desarrollen, se interesen ya sea por el baile, por la actuación, por el canto y todas las artes combinadas. Y aplicar toda tu experiencia en la materia aquí en esta escuela, una creación tuya. Así es, más feliz aún, ya que año a año los resultados son cada vez mejores, vamos creciendo en cuanto a calidad de espectáculo, en cuanto al nivel de los alumnos, en cuanto a las puestas en escena, las músicas, y la gente lo apreció mucho y nosotros como directivos, profesores, también, la verdad, fue espectacular. ¿Esto empezó cuándo, Encanto? Encanto comienza en el año 2008, no, en el año 2007, así que tenemos ocho años de vida. Sí, exactamente ocho años. Y con un sueño de poder tener mi propio taller, volver a Argentina para dar a conocer mis conocimientos a la gente que quería interiorizarse con la voz, con la musicalidad, el canto y todo lo que tiene que ver. En tu caso un doble desafío, porque enseñás a estos jóvenes valores, pero no dejas de lado tu carrera profesional. Claro, eso es la verdad, decirlo, súper rescatable. Me hace muy feliz poder tener dos carreras paralelas, digamos, tanto la profesional como la de la enseñanza. Dedicarle todo el tiempo de la semana a los alumnos, trabajar a la noche. Para mí, yo trabajo más o menos a las dos de la mañana con cosas que estoy todo el día pensando, maquinando, a ver cómo hacer que funcione un nuevo proyecto, un nuevo desafío, qué proponer para que el público siga comprando todo lo que ofrezco, digamos. Y bueno, gracias a Dios, con excelentes resultados siempre. Si hemos motivado a algún televidente, ¿dónde te encuentra? ¿Cómo hace? Encanto está en La Rioja, 1578, casi 3 de abril. Y bueno, los esperamos a todos los que quieran disfrutar. Mientras tengamos horarios disponibles, no hay ningún problema que se acerquen y que puedan gozar de lo que es la música y poder aprender a poner la pasión en el canto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!